¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Hoy vamos con una petición más de lo que es Castillo de Sabú. Y esta petición es algo complicada. Vendré siendo lo que es la petición Un equipo para presumir que esta petición nos está dando lo que son 5 estatuas épicas. Este se acepta lo que es este NPC, vamos a aceptar lo que es esta petición y le vamos a aceptar. ¿Vale? Al darle lo que es esta petición, nos dice que ve con el genio Yeillo del Castillo de Sabú y podrá fabricar la espada de plata pura. Entonces nos vamos a lo que es el maestro de fabricación genio Yeillo. Como te pueden ver aquí donde se fabrica lo que es esta espada y la espada vende siendo lo que es esta que está acá. Como te pueden ver esta espada no tiene un porcentaje 100%, se tiene un 35% de éxito. Y necesitará lo que son estas espaditas antiguas y para que me pregunte dónde caen estas espaditas antiguas, al darle aquí lo que es el ítem, nos dicen. Se dice que se puede obtener de los líderes de demonios de élite de palacio de Nona Dragón que significa que los voces de lo que es, al menos este mapa de palacio de Nona Dragón lo que es zona elic, nos estarán dropeando lo que es esas espaditas. Y necesita lo que son aproximadamente 25 espadas. Yo en mi caso le voy a mostrar para ustedes para ver si las dropean. Ok, quitamos lo que es el primer voce, vamos a ver si no dropea la espada. Estos voces no están tan fáciles. A mí incluso me cuesta con 245k. O sea, si quedas esta petición a menos bien, yo digo que necesitarás menos unos 260, 265. Y como te pueden ver, aquí me dropeó lo que fue una de las espadas antiguas. Yo lo que voy a recomendar por porcentaje va a ser farmear al menos una 100. Yo sé que va a llevar tiempo, pero porque es 35%. O sea, si fuera un porcentaje más alto, yo recomendaría que farmeara más. Yo en mi caso voy a farmear lo que es toda la espada. Y al momento que esté fabricándola le estaré mostrando cómo se hace, porque esto me va a llevar al menos varios días en hacerlo. 2000 años más tarde. Ok, mi gente, como le dije actualmente pasaron lo que fueron varias horas. Esas es un poco con los días. Y actualmente tenemos lo que son 97 y esa de espada antigua. Esta espada antigua se fabrica como lo dije acá. ¿Cuál es el problema de esta espada antigua? Que tiene un porcentaje. Yo voy a intentar fabricar a ver si pasa alguna. Ustedes pueden ver, aquí me pasó la primera, amigo. Tuve demasiada suerte porque esto es 35%. Como ustedes caben ver, o sea, voy a fabricar otra para que se pasa. Ustedes pueden ver, o sea, se puede haber quemado. Por eso recomendé tener varias. Voy a fabricar otra más. Aquí me pasó otra. Y nos vamos acá a lo que es esta opción. Le damos acá a lo que dice un equipo para presumir. Le damos click a entregar. Y con eso ya hemos terminado lo que es esta petición. Que si eres muy, pero muy salado te apuesto que esto no te pasa.